En los torno-mesas de Ayarto DJ Música Y todos con esa palma Y todos con esa palma Que suelen chidora, palma Que suelen chidora, palma Que suelen chidora, palma Papalame Música Papalones 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 Como lo mueve sabroso, como lo mueve, como le gusta, como lo baila sabroso Esto está caliente, esto está gachondo, esto está sabroso Llegó este saldugueo para darle más mereo, pa' que todo aquí lo baile Llegó este saldugueo para darle más mereo, pa' que todo aquí lo baile Pa' que todo aquí lo baile Porque todo aquí lo baile Como lo mueve, como le gusta, como lo mueve sabroso, como lo baila sabroso Como se mueve, como le gusta, como lo baila sabroso Como lo mueve sabroso, como lo mueve, como le gusta, como lo baila sabroso Llegó este saldugueo para darle más mereo, pa' que todo aquí lo baile Ya, 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 ya DJ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!